Cuando salí del par Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja Triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mis besos Y enderecé por la huella Con mi bagaje de dueño Y enderecé por la huella Con mi bagaje de dueño Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que un día le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Y se va la segunda Aunque yo estoy muy lejos Del suelo donde nací Le juro a mi mamá vieja Que yo de usted No me olvido Le juro a mi mamá vieja Que yo de usted No me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella me vi Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que un día le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí